Argentina, ¿te gusta la comida de Argentina? ¿Te gusta la comida de Argentina? Obvio que sí, en Argentina tiene el asado, me encanta el asado tiene guiso, me encanta el guiso ravioli tiene un montón de comida típica argentina que son muy rico muy bueno, bueno, chao es mi primer video, les invito a suscribirse a mi canal hoy mi nena no quiere participar, pero va a ser mi camarógrafa